Este es Claudio Palma, un reconocido locutor y relator del fútbol chileno. Y este de aquí soy yo, viendo cómo mi selección Colombia queda eliminada del Mundial de Fútbol de Suráfrica 2010. Bueno, en realidad no soy yo, pero se entiende la idea. Ese fatídico día fue el 10 de octubre de 2009, en donde caímos dos goles contra cuatro de locales en Medellín por la fecha 17 de las eliminatorias, anotando Waldo Ponce, Chupete Suazo, El Mago Valdivia y Fabián Orellana por Chile, mientras que para mi selección descontaron Jackson Martínez y el infravalorado Gio Moreno. Aunque ese partido ciertamente lo vi con la narración habitual del Javi Fernández, luego descubrí cómo fue narrado desde la perspectiva chilena y fue algo sencillamente brutal. Claudio Palma, terminando el encuentro, realizó un monólogo que inicia con una dedicación a su padre y luego repasa emocionado los momentos más importantes de Chile en esas eliminatorias. Esta narración no solo me puso la piel de gallina, a pesar de recordar ese amargo momento como hincha colombiano, sino que además me hizo entender la gran diferencia de mentalidad que había en esa eliminatoria entre Chile y Colombia, empezando con su técnico, jugadores y hasta los narradores. No había duda alguna que Chile era digno merecedor de ir a ese Mundial en lugar de nosotros. A continuación, quiero dejarte esta narración. Y si eres chileno, por favor cuéntame cómo lo viviste en la caja de comentarios. Padre, padre, padre querido, tú que me llevaste por primera vez a un estadio, viejo, tú que me hiciste conocer de cerca las estrellas del fútbol y que te fuiste antes de lo previsto para estar más cerca de ellas, quiero que le cuentes al gran Julio Martínez, quien era tu ídolo, quiero que le digas al gordo Santibáñez, al gordo Campuzano, mi gran amigo, cuéntale a Fernando Cornejo, susúrrale a los padres de los grandes goleadores Zamorano, Chupete y Caceli, que están hermanados viendo cómo Chile se mete en un Mundial. Avísale a Chamaco y al gran Mumotuper, avísale de pasada también a Erwin, hermano de Ponaco. A Franco Carcuro, que partió hace poco, y a todos los chilenos futboleros que están allá arriba y partieron en forma anónima, que el país está de fiesta, que un puñado de nobles jugadores nos llevan a otro Mundial. Sí, cuesta tanto estar ahí, nos gusta tanto este deporte que lo celebraremos como Dios manda. Seguramente habrá peregrinaje en todas las ciudades de Chile. Te cuento que esta roja le quemó la mano al destino. Le guapió en el mítico centenario Uruguay con el gran matador en su adiós definitivo de la roja. Así se despiden los elegidos. Te cuento que esta roja en un ambiente canibalesco lleno de hostilidades, se paró en Lima y le ganó después de 25 años a Perú. Este equipo se instaló en el techo del mundo. Ahí donde cayó estrepitosamente Argentina de Maradona. Ahí donde falta el oxígeno. Ahí donde todos se ahogan para derrotar a Bolivia. Te cuento que fuimos a Paraguay y le ganamos en forma inapelable, quitándole el invicto. Te cuento que por primera vez derrotamos a los que bailaban siempre con las más hermosas de la fiesta. Sí, le ganamos a los argentinos en una noche épica. Inolvidable. Inolvidable. De imposibles. Te cuento que llegó de allí en de los Andes un loco lindo. Sí, es verdad. Un tipo obsesivo, profesional, que llegó a buscar su revancha a un país de mentalidad perdedora. A un país del submundo futbolístico. ¿Cómo nos ha hecho creer que en la frase querer es poder? La vida, la vida, la vida amigos y el fútbol. Sí, nuestro fútbol es como un camino cuesta arriba. Pero saben, desde acá en lo alto, la cima, la cima y la vista es genial. Silencio, 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 dije que en este sur que milagrosamente existe ya no llegó el sueño mundial. Sudáfrica, Sudáfrica desconocida. Espéranos, porque quizás será la primera y última vez que estemos presentes en la cita reservada para los mejores. Sudáfrica, Sudáfrica, espéranos. Allá va la marea roja. Sudáfrica, allá vamos. Y cuéntame, ¿qué te pareció la narración? ¿Eres colombiano y la sufriste o eres chileno y la disfrutaste? Por cierto, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para ver más videos de esto que nos apasiona, que es el fútbol. Un saludo y hasta el próximo video.